Solamente en un centro. Las arrancan y las tiran. El árbitro dice que siga el partido. Y hay un par que saltaron del alambrado y están en el techo. Rompieron el alambrado, rompieron el alambrado. Rompieron el alambrado. Allí están para que no siga el partido. Y algunos se quieren tapar para no ser reconocidos. Quieren que se termine el partido. Es un peligro. Es un peligro. De ahí no hay ninguna protección para que los finchas le puedan caer. Es una barbaridad. Intentando que se suspenda el partido. La pelota la tiene Leguizamón. Hubo infracciones y quedó libre. Que favorece Independiente. Siguen hinchas de Independiente. Con el alambrado roto metiéndose en un lugar realmente peligrosísimo. Sí, sí. Además, cuánto peso puede aguantar ese lugar. Que es un techo nada más que para prevenir que desde arriba se tiren cosas hacia abajo. Es muy peligroso. Realmente preocupa. Contenegro acomodando la pelota. Los gritos son de Barodero tratando de reacomentar la barrera. Estoy entre el tiro libre y la gente que sigue llegando a ese lugar tan peligroso. Dos jugadores de Independiente que saldrán de esa posición. O sea que están tapando la visual de muchos defensores de arriba. Morel está atrás de Montenegro. ¡Montenegro! No tenía nada que hacer Barodero. No llegaba de ninguna manera un buen, muy buen remate de Montenegro. Hasta esta sensación tiene Independiente de que no sale una. Aquella cuando el partido estaba 0 a 0 de Fredes. Y ni siquiera esta para descontar. Como para aliviar un poco la pena. Iba al ángulo. El problema de Iturro es en el tobillo izquierdo. Será reemplazado el número 15. Por el uruguayo Rodrigo Mora. 11 por 15 en River. Segunda modificación. Muy bien, muy bien Iturro. Excelente partido de Iturro. Además, a diferencia de otras ocasiones donde se elogian siempre las virtudes de Iturro. Pero a veces todavía se le nota un poco inmaduro en la toma de algunas decisiones. Hoy tomó casi todas las decisiones correctamente. Esperó y metió un pase bárbaro para el segundo gol. Hizo una muy buena maniobra en la definición del primero. Participó mucho. Cada vez más gente. Y cada vez está más cerca de la platea de River aparte. Mandó al árbitro suplente a hablar con el jefe del operativo. A buscar al jefe del operativo. A ver si le puede llegar a alguna garantía. Siguen arrojando sillas que arrancan en uno de los sectores superiores. Algunos hinchas independientes se han quedado en su lugar. La mayoría quiero decir. En estas ocasiones uno no sabe qué es más conveniente para la paz. La Berni lo quiere seguir a toda costa. ¿Vamos con el cambio? Sí, 11 por 15. Rodrigo Mora en lugar del... Jugador Iturbe. Ex delantero del Porto. Sí. Fue Manel Iturbe. Me da la impresión de que están volviendo a su lugar. Los que estaban en el sector del techo. Sí. Por suerte no lograron su objetivo. La mayoría de los hinchas independientes. La gran mayoría. Porque eran 15 o 20 estúpidos. Pero la gran mayoría. Casi todos se quedaron en su lugar. Hay que decir que además de estos tarados. Estaban los otros que arrancaban. Asientos. Y otros están. Allí estaba Funes Mori. Por aquí aparece el jugador Lanzini. Va Lanzini. Estaba acompañando Rojas. Pero no lo vio. Señoras y señores. Allí estaba Fran Eviter intentando la pelota que llega otra vez para Lanzini. 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 Buen quite limpio del jugador Velázquez. Así estaba metiendo el pelotazo Velázquez para Pizzini. Que estaba apareciendo por el sector derecho. Miranda era el que tocaba por adentro para Vargas. Allí está el Rolfi Montenegro. Y aquí está Velázquez. Se viene el pelotazo para el rojo. Buscaban a Pizzini por la derecha. Por adentro estaba acompañando el jugador Leguizamón. La pelota es de Independiente. La tiene nuevamente Montenegro. Lleva Montenegro. La pide Ferreira que cerró su posición. Antes estaba sobre el sector izquierdo. Y ahora está aquí. ¿Ven? Por adentro. Alaro Ferreira. No. Es muy lejos. Señoras y señores. La pelota la recupera Mercado. Por aquí estaba apareciendo recientemente ingresado. Estoy hablando de Mora. Nuevamente. Y Mora la tiene para River. ¿Lo tocaron? No. Ahí Piro Libre en carril de Independiente que favorece a River. No es un ambiente normal como para seguir describiendo aspectos estrictamente futbolísticos. Acá Independiente está pasando por un momento anímico dificilísimo. Está tratando de sobrellevar el partido como mejor lo pueda hacer. Con decoro. Pero la sensación de que es inalcanzable es palpable. Que es inalcanzable este partido que ha quedado fuera del registro de sus posibilidades. Eso se palpa en la atmósfera. No se puede describir con mucha precisión. Pero es así. Yo contaba que Brindisi antes del partido era el único que tenía ánimo. Ahora ya ni él. La pelota la tiene Lanzini. El varón es de Ledesma. Va Ledesma. Este es Maidana. Maidana que estaba metiendo. Mora que quiso jugar con Mercado con el picho. Pero no le salió bien. La tiene Ferreira. Uno de los tres cambios que metió Brindisi. El toque a 10. El jugador Miranda Montenegro. Se viene Velázquez. Allí aparece Velázquez. Va Velázquez. El que lo estaba tapando. Obstiviamente en la zona era el jugador Rojas. Metía Miranda. Señoras y señores. Se viene el balón. ¿Para quién? Para Ferreira. Ferreira. ¿Para quién? Para Villalba. El lateral Villalba se equivoca. Y se le está regalando la pelota a Ledesma. Ledesma y Maidana. Los dos pelados que tiene. Fick. Que tiene la banda. Aquí está. Ledesma. Ledesma. Mercado. Va Mercado. La pelota es del arquero Barabuero. Se la dejó Maidana. Buscando el terreno adversario. Afunes Mori. Tula en la marca. Pisa la pelota y se cae Rojas. Rojas. Por allí está apareciendo Banjoni. Arranca Banjoni. Sigue Banjoni. Va Banjoni. Banjoni. Que lo viene persiguiendo. Es el jugador Pizzini. ¿Hubo falta? ¿Usted que vio Rodrigo está más cerca? No, no, no. Está bien. Bien. Montenegro. Allí va Montenegro. Se viene nuevamente Montenegro. Allí va Montenegro. Muy bien, che. Te ves, ¿no? Moró la falta anterior de Cranevita. Intenta Epau. No, pero le entró fuertísimo. Che. Qué fuerte le entró. Villalba. Mercado es el que estaba en un piso. Sí, pero Villalba estaba amonestado.